Hola, mi nombre es Torcuato Romero López, soy de Guadín, soy médico de profesión, médico activo en el Centro de Salud de Torre del Mar y durante años he sido gerente de distintos hospitales públicos en Andalucía. Así que mi vida profesional ha estado dedicada a la medicina, tanto en la faceta clínica como en la de gestión, pero siempre he sentido pasión por la literatura. Hace años escribí una serie de relatos en la revista Campus de la Universidad de Granada. Una de ellas recibió el premio Julio Portaza de Madrid, en el jurado uno de los componentes era Elvira Lindo y también he escrito bastantes artículos de opinión. Pero esta es la primera novela que escribo. La novela lleva por título El Campo de Alfalfa y cuenta la trayectoria vital de un médico a través de la historia de los pacientes y de los problemas que encuentra en los distintos destinos por los que va pasando. El doctor Casado, que es el protagonista, trabaja en un centro de salud al que ha vuelto después de años dedicado a la gestión. Y desde esta perspectiva observa lo que ve a su alrededor y reflexiona sobre lo que ve, sobre las enfermedades, sobre los pacientes, sobre el sistema sanitario y sobre la vida, en resumen sobre la vida. El Campo de Alfalfa ha salido a la luz en julio de 2021. Se ha presentado en Málaga, en el Ateneo de Málaga, también el Ayuntamiento de Guadí y próximamente el 16 de octubre se presentará en el Centro Artístico aquí en Granada. Así que invito a todo el mundo, a los lectores, a la presentación del libro que se realizará en el Centro Artístico y contará además con la intervención de Sergi Minué y Maite Gruz, que son dos profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública y los espero a todos ustedes. Gracias. 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 Música